Bienvenido a Piestes, vamos a comenzar la tirada de la leyenda de Cupido. Cupido es el dios del amor y va provisto de dos tipos de flechas. Unas doradas, que causan un flechazo inminente, y otras de plomo, que son capaces de transmitir la máxima indiferencia entre dos personas. Vamos a ver si viene un nuevo amor para ti, para tu vida, y qué tipo de flechas te está disparando Cupido. Cierra los ojos, relájate, voy a barajar las cartas para ti, para conectar contigo. Piestes, estás nervioso, nerviosa, algo te ronda la cabeza. Vamos a ver que hay índices que nos han tratado según Cupido para Piestes. Vamos. 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 Lo primero que aparece es que has tenido recientemente una ruptura, o en ti arrastras una ruptura, o has tenido una pelea con tu pareja. Hay algo ahí en tu terreno sentimental que no está de forma positiva en este momento. Es la carta del 4 de copas con el 5 de bastos. Significa una pelea, una riña, un enfado o una ruptura por alguna cosa. A veces por tonterías, a veces por algo más grave, dependiendo de cada relación. Pero ahí está marcado para ti algo que ha sucedido en tus relaciones. El pasado vuelve a tu vida. Esto es importante porque yo sé que a veces os gusta saber si el pasado viene. En este momento estas cartas simbolizan que el pasado regresa a tu vida. Con el 6 de copas y la carta del CAC. Además viene de forma rápida. O sea que vas a tener noticias muy pronto de esa persona que ya conoces. ¿Para qué? Bueno, depende. Tienes en la carta del caballo de copas que puede indicar que viene de nuevo para ofrecerte una relación sentimental. Tienes la carta del 10 de copas y el 9 de copas que puede simbolizar que viene otra vez para decirte que te quiere, que te ama, que quiere estar contigo, que quiere formar una vida entera contigo, que quiere cumplir todos sus deseos junto a ti. Así que puede venir para ofrecerte algo positivo o no dependiendo de lo que tú quieras nuevamente. Pero bueno, lo dejamos aquí. Pronto recibirás noticias del pasado. Ya dejando aparte del pasado, tienes otro tipo de cartas que nos dan de que puede venir un nuevo amor a tu vida que te ofrezca algo positivo. Positivo en el sentido de que ponga un cambio en tu vida porque te ofrezca algo que te llene de felicidad, de deseo, de esperanza, de positividad. Es decir, que vuelva a venir la alegría a tu vida y las ganas de vivir por esta persona que llegue. Tienes la carta del 10 de copas y el 9 de copas como te comentaba. Es decir que Cupido sabe que no se ha estado portando bien contigo y de que es el momento de volver a lanzar una flecha y que te enamores de nuevo. Como en este caso viene de forma más positiva, alguien con quien vas a tener una relación feliz, con quien vas a poder cumplir y compartir tu vida. Pero para que esto pase yo te diría que dejes atrás el pasado y cualquier tipo de relación que tengas pis pis, tienes la carta del 5 de copas con la carta del 9 de bastos. Tú eres una persona que ha podido sufrir con tus relaciones sentimentales o has podido sufrir porque la vida no te ha enviado un amor fructífero, un amor positivo. Porque llevas mucho tiempo solo o sola o porque tus relaciones no hayan funcionado de alguna manera. Pienso que has sufrido. Entonces Cupido te lanza una flecha dorada y dentro de unos meses, aproximadamente, no creo que tarde mucho, después de que la persona de tu pasado aparezca, un poco después va a venir esa nueva persona a tu vida que va a traer un cambio significativo y trae felicidad y prosperidad a tu vida. Yo pienso que son cartas positivas para el amor, para ti pis. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.